Desde que era lo bastante mayor para saber la diferencia entre el algodón de azúcar y el tejido de algodón, he querido vivir en Manhattan. A esta chica de Ohio le parecía el centro del universo, sobre todo del universo de la moda. Sabía que acabaría en Nueva York algún día. Lo que no sabía era cuándo. Como todo lo demás, llegaría en el momento oportuno. Y un día, el destino entró por la puerta. ¡Hola! ¿Puedo ayudarla? Ah, solo voy a mirar. Gracias. Muy bien. Me llamo Taylor, por si necesita algo. ¿Vale? Bien. Heidi, esos dos vestidos te quedarán fenomenal. Pero cuando vayas a esa entrevista de trabajo, quiero que te sientas fuerte y segura. Para nada incómoda. Entonces, ¿crees que debería escoger este? Creo que es muy vicepresidencial. Taylor, eres la mejor. Muchísimas gracias. De nada. Te saldrá fenomenal. Eso espero. Estoy segura. ¿Qué tal por ahí? Lo tienes todo muy claro. ¿Por qué lo dice? Bueno, los dos vestidos habrían servido para una entrevista de trabajo. ¿Por qué el camisero y no el prisado? Heidi siempre ha sido tímida, desde que iba a tercero. Así que pensé que iba a estar más cómoda con algo más clásico. Ajá, ya veo. Adiós. Adiós, buena suerte. Gracias. ¿Cuál me aconsejarías? ¿Sinceramente? Ninguno. Ninguno. Necesita algo más atrevido, un intenso y llamativo color. Que destaque esos ojos impresionantes y ese bonito tono de piel. Creo que es usted un invierno vibrante. No creo en el concepto de colores de temporada. Creo que la ropa es una expresión personal, ¿sabes? Un estado de humor. ¿Azulón? Violeta con toque rojo. Le quedarán estupendos y tienen un descuento del 20% por rebajas de verano. ¿Se los prueba? ¿Por qué no? Tú venderías helados en una tormenta de nieve. Dime cómo lo haces. Oye, se los está probando, no comprando. Todavía no aplaudas. Apuesto a que se lleva dos de esos vestidos. Los tres si cierras tú esta noche. Vale. Vale. ¿Qué dices? Es precioso. Me encanta. A mí también. ¿Cómo lo sabías? Taylor siempre lo sabe. Es como un evidente de ropero. ¿Una galleta? Hechas esta mañana. A ver si lo adivino. ¿En tu casa? No. La repostería no es mi fuerte. Esa lo hace pan. Yo soy decoradora. Me gusta tu estilo, Taylor. Es especial. Gracias. ¿Puedo hacer algo más? Sí. ¿Trabajar para mí? ¿Trabajar para usted? ¿Haciendo qué? Esto. Tengo una boutique muy exclusiva llamada A-Line. Intento expandir mi marca y estoy muy ocupada para llevarla yo. Necesito a alguien con experiencia, frescura y talento que se encargue. ¿Te interesa? Pero no sabe nada de mí. Sé juzgar el carácter. ¿Dónde está su tienda? En Manhattan. 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 Manhattan en Nueva York. ¿Conoces otro? También hay un Manhattan en Kansas. He venido a Ohio para ver a un proveedor, a Lisa Stone. Taylor Morgan. Un apretón firme. Me gusta. Bueno, Taylor, te necesito en Nueva York dentro de una semana. ¿Te parece que te compre el billete de avión y te busque casa hasta que te instales? Tienes 24 horas. Te dejo mi tarjeta. Ya me dirás. Ah, y me llevo este y los otros dos. Genial. No se te ocurra decir que no. Llevas esperando este momento toda tu vida. Ah. No se te ocurra decir que no te busque casa hasta que 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 te busque casa. Cuente conmigo. Cuente conmigo. Cuente conmigo. En realidad es lo mismo. ¿Qué tal es ti? No. ¿No? Hola. ¿Buscas la parada del autobús? Está como a 40 manzanas o así. No. No es eso. Estamos con una clienta, pero enseguida te ayudamos. Creo que no lo entiendes. Oh, claro que sí. Tranquila, cariño. Te quitaremos eso y te pondremos algo fabuloso. Mindy y yo somos como magas. Seguro que sí. Me llamo Taylor Morgan. Soy la nueva gerente de la tienda. Soy tu nueva jefa. Creo que te has confundido. Nuestra jefa se llama... Taylor. Bienvenida a Nueva York. Llevo esperándote desde hace horas. Niñas, no seáis maleducadas. Saludad a Taylor Morgan. Dirigirá la tienda mientras trabajo en la expansión que os conté. ¿No nos hablaste de la expansión? ¡Sorpresa! Así es la vida. Debéis acostumbraros. Y aquí va otra. Taylor vivirá contigo hasta que encuentre casa. Alisa, no me parece. No, no, está decidido. Ven a ver el resto de la tienda. Es por aquí. Chicas, una clienta. Ahora vuelvo. Ya no estás en Kansas. Ohio. Qué malo. Soy de Ohio. Plantéatelo como ir al gimnasio. Bienvenida al palacio de Buckingham. Es acogedor. ¿Y mi cuarto? ¿Tu cuarto? Este es tu cuarto. Lo siento. No sabía qué iba a hacer de niñera. Lo siento. Yo no sabía que Alisa no te había dicho nada. Me siento rara. Puedes dormir aquí. Es un sofá que se hace cama. Genial. Es mi chiquitín, Oscar. Hay un gato. ¿Sí? Hola, guapo. Hola, Oscar. Vale. Te cogerá, cariño. Cuidado, señora. Lo siento, lo siento. No, no, no. ¿Por qué se prueban toda la tienda y luego no compran nada? ¿Ya sabes que el cliente siempre tiene razón? Pues quien lo dijo, no conocía a esas clientas. Son difíciles en todas partes. No te lo tomes a título personal. Me tomo muchas cosas a título personal. Courtney, entiendo que Mindy y tú quisierais haber sido las gerentes. Lo entiendo de verdad. Pero seré una buena jefa contigo si tú eres una buena empleada conmigo. Mira, este estilo tuyo de hazlo tú misma puede haberte servido en Kentucky, pero no en una tienda que vende vestidos de 3.000 dólares. Soy de Ohio. Y si no te diviertes con lo que llevas, ¿qué sentido tiene? Intento ser buena empleada. Me voy a comer. Una de pepperoni y una combinada. Marchando por aquí. Vale. Tony se encarga de usted. Una de pepperoni. Una combinada. Marchando por aquí. Sí, sí. Aquí tiene, jefe. Marchando. Pase por casa. Tony se encarga. Sí, señorita. Jefe. La número dos, piña y jamón. Marchando por aquí. Tony se encarga. Venga. Ahora les ponemos dos con doble de queso. Vayan pasando por aquí. Al paso que vas, te servirán el martes que viene. Solo quiero un trozo de pizza. No eres de por aquí, ¿verdad? Llevo un cartel de neón en la cabeza que dice, ¿no eres de aquí? Perdona, deja que te ayude. ¿Qué quieres? No, gracias. Da igual, estoy bien. ¡Eh, Frankie! Una pequeña con pepperoni y champiñones. A la orden, jefe. Una de pepperoni combinada. Marchando por aquí. No es para tanto. La pizza tampoco está tan buena. Perdona, ¿necesitas algo? Vida eterna, paz mundial. Me conformaría con un par de trozos. ¿Quieres? Vale. ¿Sí? Toma. Gracias. ¿Puedo? Te equivocas. Sí que es para llevarse un disgusto. Está buenísima. Gracias. Soy Phil, por cierto. ¿Con quién tengo el placer de comer? Taylor Morgan. Taylor Morgan, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres tú? Nueva York. Ohio. Vengo a llevar una tienda de ropa. ¿Ah, sí? ¿Cuál? A-Line. Está cerca. Sí, la conozco. Es buena. Felicidades. Gracias. ¿Tu primera impresión? Nueva York es... Me refiero a mí. Es broma. Manhattan es lo mejor, pero tienes que manejarlo. Moverte rápido, empujar fuerte, hablar alto... Es la ley del más fuerte. ¿Dónde vives? En el palacio de Buckingham. ¿Es una broma? Un cubículo. En la séptima. ¿Metes la llave y rompes la ventana? Algo así. Entiendo. Pues, es tu día de suerte. Porque, además de repartidor de pizza, soy agente inmobiliario. ¿Esa es tu mejor frase para ligar? No, tengo mejores. Pero, es cierto. Toma mi tarjeta. Sí, te lo agradezco, pero encontraré casa en internet. Vale. ¿Qué? Ya he mirado, hay un millón de anuncios. Un millón de anuncios, exacto. ¿Otro para el camino? Vale. Gracias. Te irá bien. Pero recuerda, sé tú misma. Ohio, nos vemos. Muévete rápido. Empuja fuerte. Muévete rápido. Empuja fuerte. Habla alto. Bueno, el objetivo, abrir tres nuevas tiendas, Seiline, en tres años. Una al año. Vale, pero ¿qué hay de esta tienda? Sinceramente, teníamos el doble de tráfico de peatones en Ohio y pasaban muchas menos cosas fuera. Por eso estás aquí, para ayudarme a arreglar eso. Pero piensa, Taylor, que el tiempo apremia. El año fiscal acaba en 60 días. Si mis inversores no ven un crecimiento de dos dígitos, se saldrán. ¿Y no habrá expansión? Exacto. Me llevó años encontrar a esa gente. Así que, hagamos lo posible. ¿Y podrías hacer algo con el almacén? Parece que ha estallado una bomba. Sí, estoy en ello. Sí, todo va genial. Solo tengo que hacer que aumente el tránsito de peatones. La tienda es muy tranquila. ¿Qué decías de tranquila? Dios, no te creerías estas calles, Pam. Están tan vivas. Igual que aquí, qué aburrido. Eh, haz lo que hacíamos para atraer gente a la tienda. No sé. Si mis galletas iban a atraer a la gente en el sojo, Pami. ¿Y cómo lo sabes? ¿Sería un principio? ¿Sabes que no sé cocinar? Por favor. Hasta mi caniche sabría hacerlas. Te mandaré la receta. Lo intentaré. ¡Oh, no, 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 no! Misoni, Kors, Prada, galletas de chocolate. ¿Galletas? ¿Galletas gratis? Ah, oh, ¿qué? ¿Una foto? Oh, claro, claro. ¿Galletas? ¿Recién hechas? No. Pasen y vean la última moda de Manhattan. ¿Son sin gluten? ¿Sin qué? Ah, gracias. Son gratis. Galletas gratis. Vale, tendré que recordarlo. Pasen. Que aproveche. Gracias. No sé que no es Ohio, pero pensé que le faltaba un toque humano, que algo casero y divertido despertaría a esa gente. ¿Has visto a las mujeres que trabajan por aquí? Preferirían tirarse del puente de Brooklyn antes que comer dulces, a menos que se den un atracón. ¿Y qué tengo que regalar? ¿Refrescos light y cigarrillos? La clave está en conocer a tu público. Hablando de eso, esto está demasiado parado. ¿No habrás perdido el contacto con tu público? Perdona. Alisa, discúlpame. No quería decir eso. Aún me estoy adaptando. Fíjate en esto. Tú sola lo has conseguido. Perdona. Eso es. Es el truco para que entre la gente. Sinceridad. Sinceridad conmigo, con el personal, con las clientas. Por eso te contraté. No me decepciones. No lo haré. Este me encanta. A ti no. En realidad, no creo que le quede bien. Es maravillosamente alta y elegante. Creo que no se saca el mejor partido. ¿El mejor partido? Para que al entrar en un sitio, todos la miren a usted. Y no al vestido. Algo con líneas clásicas. Más elegantes. Más usted. Bueno, gracias por tu ayuda. Creo que este Dolce y Gabbana sería perfecto. Da igual. Miraré en otro lado. Gracias. 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 Tengo que encontrar mi propio apartamento. Gracias. 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 Lo sé. A propósito. A propósito. A propósito. Me encanta. Eso es. Vistoso. Pero con chispa. Gracias. 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 En el mañana de mis hijos. ¿Ahora? Es el mejor personaje. Ay, qué ricas. Bueno, chicas, compradas. La morir. Venga conmigo. Tengo algo ideal para usted. La siento. Kourney, encárgate. Muy bien La última Hay un detallito Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Fui sincera No quiero ser pesada, pero ¿podría hacerme un selfie con usted? Claro que puedes, sí Taylor, ven aquí Vale ¿Lista? Sí Decid A-Line A-Line ¿Qué tal la búsqueda de apartamento? Hola, vengo a ver a Philip Hola Hola ¿Lista para encontrar un apartamento? Totalmente, pero recuerda que necesito al mejor por muy poco dinero ¿Y no el peor apartamento por mucho dinero? Porque seguro que te lo encuentro Ya me entiendes Créeme, te cuidaré Pero recuerda que esto es Nueva York Así que si ves algo que te guste, cógelo o enseguida te lo quitarán ¿La ley del más fuerte? Yo no lo habría dicho mejor Bueno, vamos Philip ¿Es una broma? Es demasiado A lo mejor podría alquilar esa esquina y poner una tienda ¿Cuánto costaría? No te subestimes, Taylor Antes de darte cuenta serás la dueña de esa tienda y esto será perfecto para ti Ese es tu objetivo, ¿no? Bueno, a lo mejor no esa tienda, pero... ¿Cómo lo sabías? Reconozco un talento cuando lo veo Vamos Sí que quiero tener mi propia tienda, pero lo primero es lo primero Conservar mi trabajo en A-Line La persona para quien trabajas tiene suerte de tenerte ¿Y tú aspiras a ser el dueño de tu agencia? Bueno, mis padres son los dueños, así que tendría que echarlos primero Es broma, les quiero mucho Bueno, listillo, ¿ahora a dónde? Vale ¿Cómo se clasifica en la escala de aspiración? Principiante, aspirante ¿Y en la escala de alquiler? ¿Por esto? Tiene vistas Oh, sí, preciosas Sigue siendo muy caro Te va a ir bien, Ohio Noto esas cosas Pronto podrás permitirte alguno de estos sitios Hasta entonces seguiré en el sofá ¿Quién sabe? Algún estudio de alquiler social podría salir al mercado mañana ¿Mañana? Es una forma de hablar, pero sí, ¿por qué no? Oye, ¿volvemos en taxi al centro? Vale Vale, para uno ¿Yo? Para un taxi con éxito en Manhattan es una experiencia y aún no has vivido esa experiencia Es un coche Tiene frenos Soy una clienta No será difícil Taxi Taxi, señora Prefiero que me encuentres un apartamento Lo haré Tengo hambre ¿Vamos a comer comida india? Vale No No sé qué estoy comiendo, pero me gusta Poyotica, pan hermasala y poribagi Pan frito con patatas al curry El mejor de Manhattan Hablas como un nativo Te sentirás igual muy pronto No sé En casa lo tenía todo controlado Esto parece No sé Otro planeta Si me mudase a un pueblo de Ohio También me parecería otro planeta ¿Qué tal es trabajar para tu familia? Me crie con ello Es lo que hay Entiéndeme Me encanta lo que hago, pero Tengo otros intereses Como Como Los camiones De comida Para comer o para trabajar Puede que ambos La comida hace feliz a mucha gente Me hace feliz a mí No sé, es una idea estúpida No lo es ¿No decías que si quieres algo tienes que agarrarlo? Bueno, me refería a encontrar un apartamento La próxima vez iremos a un cubano Hay un camión nuevo circulando ¿La próxima vez? Phil, esto es divertido Y eres divertido Cuando vayamos a buscar apartamento Sí, lo sé Me refiero A que no sé si trabajas con presupuestos mayores que el mío No quiero que pierdas el tiempo No estoy perdiendo el tiempo Seguro Es precioso Te da seguridad Pero Puede ser un poco Predecible Saquemos tu lado impredecible La gente cree que no tengo un lado impredecible Sobre todo mi marido Pues se equivocan, ¿no? Prueba un estampado Nada exagerado Simplemente que diga No me conoces Vale Gracias De acuerdo ¿Cómo lo has hecho? ¿Hacer qué? Le has dicho a la clienta que se equivocaba Sí, decías que siempre tiene razón La tiene Hasta que no la tiene Entonces intervenimos Hay que fijarse bien en quién es Buscar lo mejor para ella Y no buscar lo mejor para ti ¿Tiene sentido? Vale Probad Venga, vamos Vale, claro Mira qué chico Calma Vendrá de compras para su mujer A lo mejor busca una nueva Hola Hola ¿Busca algo en especial? ¿Un regalo para su mujer o para su novia? No Busco a Taylor Morgan ¿Trabaja aquí? ¿Taylor? ¿Philip? Hola ¿Qué haces aquí? Ha sonado Me alegro de verte Me conformo Perdona Mindy Courtney Este es Philip Bartel Hola Soy Mindy Courtney He enseñado un apartamento en esta zona Y pensé que a lo mejor querías ir a comer El camión cubano del que te hablé está aparcado en la sexta Lo siento, no puedo, tengo mucho que hacer aquí Pero me encantaría ir otro día Digo, que le encantaría ir otro día Sí, sí Claro, otro día Claro ¿Alguna novedad con los apartamentos? Sí, algunas Por cinco mil dólares al mes Pero para ti no muchas Me encanta Dejar que se marche Estás guapísima Gracias Adiós ¿Dónde ha estado Philip toda mi vida? Venga, cuenta No hay nada especial Es un chico que me ayuda a buscar apartamento Ah, vale Sabrás cómo tratar a las clientas Pero no tienes ni idea de hombres Sí No pasaba por el barrio ¿Por qué no? Trabaja por toda la ciudad Aunque ese chico me interesara y no es así Ahora no tengo tiempo para eso en mi vida Necesito centrarme en la tienda Taylor Ese chico vale más que un pisazo en Nueva York No es una broma No tiene gracia No pierdas el contacto Sí Al menos hazte amiga de él ¿Lo necesitas? ¿Tienes cero amigos? El gato no cuenta Es amiga de un gato Hablo de mi gato Mañana es ese otro día Camión cubano Central Park Quinta y cincuenta y nueve Mañana a la una Muy sabroso Es el mejor bocadillo cubano Que he tomado Lo que dicen de ese camión es cierto Para ser sincera No lo había probado Bueno De jamón y queso Pero Este está buenísimo Hazme caso ¿Qué? Tienes Un bigote de mostaza Muy bueno Venga ¿Puedo? Un picnic Buena idea Has escogido el sitio más bonito de la ciudad Te vendrá bien un poco de relax Manhattan va muy deprisa Incluso para los nativos Desde luego Es el lugar perfecto para una comida con un amigo Potencial Vaya Potencial Ni siquiera somos amigos así ¿Hacéis las cosas en Ohio? No lo sé Supongo que así es como hago las cosas En Nueva York Eso me gusta Te haces un hueco Entre el medio oeste y Manhattan Hace que seas tú ¿Eso crees? Vaya Esta es mi teoría Es genial gustarle a la gente Pero es más importante que te respeten Que confíen en ti Al menos en el trabajo Me gusta ser sincera con mis clientas Pero procuro no herir sus sentimientos Creo que la gente lo aprecia ¿Tú no? Por supuesto Solo digo que está bien hacer lo que es bueno para ti Y para el cliente Cambiar las expectativas del comprador Ese tipo de cosas Me encantan las bicis Sobre todo en verano Parece divertido ¿Montamos? ¿Ahora? Agarra lo que quieras, ¿no? Vamos Cuando accediste a montar Supuse que sabías montar Bueno, la gente dice Es tan fácil como montar en bici Así que... Vale Pero eso es cuando ya sabes montar ¡Oh, Dios mío! Tú Lleva la recta Lo intento Lo haces bien Creo que voy a estar en bocadillo cubano Ya está ¡Dios! Eso es Al final me cargo a alguien Vale Vale Eres buena profesora Te has apiadado de un niño de ciudad Crecer en una urbanización tiene sus ventajas ¿La añoras? ¿Ohio? ¿Un poco? Sí Bueno, puede que más que un poco Pero... No tanto como cuando llegue ¿Quieres progresar, no? Cuando tengas tu apartamento será mejor Empiezo a pensar que no va a llegar ese momento Porque... Dos semanas más y me quedo con Mindy Lo pillo Y lo siento Sigo buscando ¿Un taxi? Sí, claro Buena idea Oh Me toca ¿Taxi? Su carroza le aguarda, señor Gracias Ah, vaya ¿Todo bien? Eh... Hemos estado hablando Y queremos saber cómo lo haces ¿Hacer qué? Oh, elegir tus conjuntos Sí ¿Odiáis mis conjuntos? Bueno Si a Philip le gustan Sí, y a Kendall le gustan y es famosa Así que tal vez no nos damos cuenta de algo Odiamos esa sensación ¿Es una broma? No bromeamos con la ropa Ni con hombres Vale Quedaos Después de cerrar y... Yo os enseño Vale, genial Genial Oye ¿Has vuelto a salir con Philip? Nunca he tenido una cita con él Somos amigos, ¿recuerdas? Los chicos como ese no tienen amigas No Pues él sí Vale Bueno, despedíos de esa ropa de funeral A ver Sí Vale Esta textura y el color Os hacen menos frías Más accesibles Parece una frambuesa Oye, una frambuesa muy mola, ¿no crees? Una frambuesa fresca y deliciosa Una frambuesa ecológica Bueno, te toca Ajá Este es ideal para ti Oh, me encanta Me da mucha envidia Courtney No hay problema ¿A juego? Podemos ir a juego Me encanta ir a juego Ir a juego es ganar el juego Hashtag a juego Es género sin vender de la temporada pasada Si no se vendió entonces, menos ahora Se venderá con el precio adecuado No hacemos rebajas, ¿recuerdas? Hacemos una venta anual privada por invitación un solo día Iremos contra las expectativas del comprador Ay, a saber de dónde has sacado eso Alisa, los estilos no han cambiado ¿Por qué no vender ropa estupenda de diseñadores a precios más económicos? A traer a gente que nunca pondría el pie aquí ¿Gente como quién? Gente como yo Esa ropa se va a perder Se puede ganar mucho dinero Taylor, yo agradezco tu entusiasmo No es la idea innovadora que necesitamos para obtener dos dígitos Lo siento ¿Y si lo es? De acuerdo Prueba Pero si no funciona, tendrás que oír eso de... Ya te lo dije Gracias De nada ¿Qué tal esto? ¿Han estado de compras en tu armario? Es que... Donde voy, marco tendencia Pues marca tendencia de ventas ¿Vale? Tenemos otra talla Ahora se la saco ¿Se lleva ese? Genial Me encanta Eso le va a quedar ideal Señoras, no se olviden de las últimas novedades dentro Como siempre, la mejor moda femenina Es precioso Me lo llevo ¿Se lleva esto? Vale, perfecto Es una locura Este, perfecto Nunca había trabajado tanto Y más que me queje Es un estampado precioso ¿Te dije que funcionaría? Díganme si necesitan ayuda con algo más Bueno, a ver El total de la venta de verano en la acera de A-Line es... El doble que mi día de rebajas Lo que incrementa las ventas de este mes Un 6% Está genial, ¿no? Pero no basta Dos dígitos, ¿recuerdas? Además, esta venta ha sido un caso puntual, una excepción ¿Y si este descuento ocasional se convirtiera en una estrategia de A-Line? Parte de tu estrategia de expansión Esto tiene mucho potencial El 6% de hoy puede ser un 26% la próxima vez Incluyelo en tu plan Tal vez lo haga Enhorabuena, Taylor Te mantuviste firme, innovaste, te centraste y batiste un récord de ventas Aún no he superado la prueba, pero estoy muy contenta Imagina cómo me sentiré cuando me encuentres el sitio perfecto para vivir Sutil Pero no ha salido nada nuevo, lo siento ¿Sabes qué? Hablaré con mis amigos agentes A ver si alguien sabe de un buen subarriendo Alguien que no quiera alquilar a cualquiera Que se apiade de Ohio En fin, ese tipo de cosas ¿Harías eso por mí? ¿Por una clienta especial como tú? Por supuesto Tengo que colgar Hasta luego, superestrella Superestrella Ya me gustaría Va a hablar con sus colegas y eso está bien Pero tal vez debería volver a buscar por mi cuenta Y responsabilizarme ¿Te puedes quedar aquí? ¿En serio? Sí Sé que este apartamento es superenano Y no soy la mejor compañera Pero tú sí, parece que Oscar te adora Págame lo que quieras Y esto es lo mejor Que vas a encontrar, créeme ¿Entonces me despides? Yo no lo diría así No pillas mi sarcasmo neoyorquino En fin, Mindy me va a cobrar tan poco Que no le puedo decir que no Al menos de momento ¿Entonces no volveré a verte? ¿Sarcasmo neoyorquino? Seriedad neoyorquina ¿Tú quieres volver a verme? Desde luego Quiero llegar a ser ese amigo potencial que mencionaste ¿Seguro que es eso todo, Philip? Porque ahora solo estoy en el mercado para eso Y como dijiste que eres un tío que cuando quiere algo lo coge Pues yo... Pues saca el caballero que llevo dentro Venga ¿Qué haces el domingo? ¡Qué emocionante! Mi primera excursión oficial por Nueva York Vamos, acabamos de empezar Esa entrada tiene tres pisos de alto El marco es de mármol y granito Y bueno, ¿no son unas puertas giratorias increíbles? Todo esto es... Es increíble Sí, lo sé Solo le falta una cosa, en mi opinión ¿Qué? No te rías, ¿eh? No lo haré ¿Qué? ¿Te acuerdas de mi sueño del camión de comida? Sí Pues solo quiero que pare en monumentos Philip, sabores monumentales Exacto Me gusta ¿Por qué no, verdad? Imagina servir comida a la sombra de la grandeza ¿Qué tipo de comida? La que puntúan con cinco estrellas, no sé Obviamente ¿Por qué no, verdad? Es solo una fantasía Vamos, nos queda mucho por ver Gracias La mejor cerveza al sur de la calle 14 Por tu adopción Salud, Taylor Salud Bueno, una pregunta personal Vale ¿Cómo es que no te cazó ningún chico de Ohio? En plan serio Bueno, una vez estuve prometida Más bien comprometida Pero mi prometido Jack Decidió que era mejor casarse con la chica con la que llevaba tres años engañándome Así que es una bonita historia Sí Y ahora tu radar de sinvergüenzas está en alerta Vale, me toca a mí Te ilusiona mucho hablar de tu fantasía del food truck Y la comida te hace feliz ¿Por qué no intentas hacerlo realidad? Soy comercial Tengo una profesión Y siendo realista es un buen trabajo El sueldo es bueno, seguro Tal vez en otra vida Empieza el proceso Ve preparándote y mientras sigues con la inmobiliaria Tienes que seguir hasta que me encuentres un apartamento ¿Qué? Ven a cenar a mi casa mañana Seré bueno, te lo prometo ¿Vas a cocinar? ¿Vas a venir? ¿Philip? ¿Tu casa es tan tú? Algo huele realmente bien ¿De verdad has cocinado tú? ¿O pusiste una vela con el olor perfecto? Soy hombre de palabra Vamos Salud Salud Bueno, si salen palomas volando Tendré que irme Has visto mucha magia Adelante Levántalo ¿Yo? Vale Chili cuatro estaciones de Cincinnati Encontré una receta Es muy de Ohio, ¿no? Sí, yo soy de Columbus Pero se come mucho chili en casa Y es mi favorito Esto sí que es una sorpresa Gracias Y el plato fuerte El postre del estado de Ohio Castañas de cacahuete ¿Has estado hablando con mi madre? No, si no se llama Rachel Ray Ataca Gracias Felipe está Está buenísimo Está perfecto ¿En serio? Es como el de casa Y entiendo de chili Deberías servir esto en tu camión No en el imaginario En el de verdad Brindo por ello Salud Bueno, confiesa ¿Dónde aprendiste a cocinar? Cuando era niño Mis padres no cocinaban demasiado Así que Solía meterme en la cocina Para enredar un poco No se me daba nada mal Y Mejoré algo con la edad A lo mejor es tu vocación ¿Sabes? Yo elegía la ropa para mis amigas En el colegio No pisaba en una tienda de ropa sin mí Tenía suerte Igual que yo ¡Vaya! ¡Taylor! ¡Taylor! ¿Estás bien? Sí, sí ¿Por qué lo dices? Por nada Tenemos Nuevo plan de negocios Aún estoy trabajando en él Pero Seguí tu consejo ¿Mi consejo? Sí ¡Qué sorpresa! Hay una nueva sección muy potente He trazado proyecciones multianuales Basadas en cambios estratégicos Nuevas ventas Y beneficios reestructurados Es increíble Gracias ¿Qué hay de los dos dígitos? Los necesitamos Pero ¿y si resulta Que alcanzamos los objetivos Y los inversores dicen que no basta? No hay ninguna garantía, ¿verdad? Así que he pensado subir la apuesta Trabajar contra las expectativas de los compradores ¿Esto ya lo había oído antes? Tú revísalo Lo haré Dale Taylor Gracias, niña Y bien Puede ser la futura sede Del Chili Monumental de Phil ¿Qué? ¿Lo has comprado? Sí Tú me inspiraste Lo estudié detenidamente Y creo que puede funcionar Me metí en internet Busqué camiones para foodtruck Y encontré esta monada ¿Qué te parece? Creo que te veo Parcado a la sombra del edificio Chrysler Vendiendo chili a las masas Con críticas de cinco estrellas Sí, yo veo Un largo camino hasta eso Pero Parece que he empezado el viaje Lejos de la empresa familiar Hacia algo que me encanta Tú me inspiraste Viniendo hasta aquí Para cumplir mi sueño ¿Entonces soy tu modelo a seguir? Sí, eso es Señorita Riker Hola, ¿cómo estás? Estupendamente, Taylor Pero a pesar De lo que me gusten estos vestidos Algunos no encajan con mi vestuario Pues siento oír eso Pero solo admitimos devoluciones Antes de siete días Lo sé Pero estoy tan ocupada con la serie Que me ha sido imposible volver por aquí Como pasa el tiempo, ¿no? A ver si podemos saltarnos las reglas Solo esta vez ¿En serio? Te lo agradezco Vaya detalle Te lo compensaré Te lo prometo No pasa nada Gracias Ahora vuelvo No estarás Aceptando una devolución de ropa Valorada en tres mil dólares Cinco semanas después, ¿no? Va contra nuestra política Y es malo para la empresa Pero es buen servicio al cliente Sobre todo cuando el cliente Es tan famoso como ella Son unos pocos vestidos ¿Y? Ya le he dicho que lo haría Vale Puedes deducirlo de mi nómina Si quieres Eso haré Ven a ver tu apartamento soñado Hola Siento llegar tarde Cogí mal el metro Te voy a alegrar el día Siempre he vivido aquí Es muy especial para mí Así que tengo que tener cuidado Con quien vive aquí Mientras vivo en el extranjero Por supuesto Tú pareces una chica encantadora Sí Es encantadora Y súper limpia Y es obsesivamente responsable Confía en mí Es su chica Parece que es la tuya Señora Mars Tiene una casa maravillosa Sería un honor vivir aquí Gracias, cielo Bueno Me lo pensaré Y... Llamaré a tu patrocinador Felipe me ha encantado Es perfecto, ¿verdad? Ahora solo queda esperar ¿Has vuelto a discutir con tus padres? Sí, sí Esta mañana en la oficina ¿Les has calmado? Más o menos ¿Sabes ya cuánto tiempo Seguirás trabajando allí? Escucha He tenido que echar el freno A lo del camión De momento Sí He ido demasiado rápido Y... Sin pensarlo bien Demasiado rápido ¿Por qué? Ya habías echado a andar Te han convencido, ¿no? Es... Es complicado Felipe, piénsalo En serio, piénsalo Estamos hablando del resto de tu vida Lo sé Y no es... El momento oportuno Tengo que volver a la oficina Quedamos mañana para tomar una copa en Chelsea Iremos al parque Highline Aún no has estado allí, ¿verdad? No, aún no Vale Muy bien Sí, vale Adiós ¿Le gusta alguno? No, gracias Adiós Gracias Hola, Taylor Hola Acabo de hablar con los inversores Se habían reunido Quieren quitarle la A a mi marca ¿Eso por qué? Quieren bajar la calidad para aumentar la cantidad y de esa forma tener más beneficios Si es que siguen adelante Algo que aún está por ver ¿Y si consigo cambiar las reglas del juego? Algo que quite a los inversores la idea de que menos es más Sin perder beneficios, sin calidad por ello Como un pase en profundidad al área No sigo el béisbol Es fútbol Pero... ¿Qué tienes en mente? No sé, era una idea Pero algo se me ocurrirá De acuerdo, aunque me estoy poniendo porque se acaba el tiempo Sorpréndeme Pero que sea bueno ¿Y tú lo propusiste sin tener un plan? Lo sé Es que no podía permitir que los inversores tomaran el control Tenía que hacer algo deprisa Vale ¿Y qué vas a hacer? Buscar una idea que conserve la marca Necesito aprovechar lo que ya funciona Y luego aplicar una idea más original Antes de la temporada de otoño Pues si alguien puede hacerlo, eres tú ¿En serio? Claro Ya está Un prelanzamiento, pero con... Moda nunca vista en Nueva York ¿De dónde la sacarás? Creo que tengo una idea Fijaos en estos diseños Son asombrosos, ¿verdad? No sé, son un poco pasados de moda Son atemporales Son clásicos Esa es la clave La clave es que estaban escondidos por alguna razón Mira, no entiendo de moda femenina, pero... Si crees que son especiales, adelante Transformalos en ropa Véndelos en ese prelanzamiento de otoño ¿Lo hago? Yo... Alisa dijo que la sorprendiera Bueno, va a ser toda una sorpresa Creo que son increíbles Mindy Kurni los ven antiguos Olvídate de ellas Si crees que son buenos, sigue tu instinto Además, muy caros para que sean objetos de deseo Son neoyorquinas Todo lo viejo vuelve a ser nuevo Exacto Alisa y tú podríais crear de cero Vuestra propia marca exclusiva Eliminando a los inversores No sabrán lo que se han perdido Sí ¿De acuerdo? Sí, vale Está empezando a tener sentido Excepto... Por un pequeño detalle No tengo ni idea de cómo voy a pagar Para que hagan la colección Conozco a la persona adecuada Que la puede hacer Incluso lo puede hacer gratis Si le gusta De acuerdo Con cuidado no me hagáis tropezar No No lo guiamos Es increíble Que me hayas convencido para hacer esta tontería Merece la pena Te lo prometo Ya está Vale ¿Lista? Vale De acuerdo Uno Dos Tres ¿Qué estoy viendo? ¿En serio? ¿Te son familiares? Desde luego Pero... Sería imposible A lo mejor no ¿Dónde los encontrarás? Estaban en un cajón de la trastienda Olvidados Yo vi tus diseños Y entonces lo supe Este es Este es el revulsivo Para tus inversores Un nuevo comienzo para ti Los originales De Alisa Para A-Line ¿Cómo te atreves a usar mis diseños Sin preguntármelo? Alisa Dijiste que te sorprendiera ¿Sorprenderme? ¿Sí? Traicionarme no ¿Traicionarte? ¿Por qué te he traicionado? Estos diseños no eran buenos Yo no era buena Esa fue la razón Por la que me puse a vender ropa Y no necesito Que me recuerdes El mayor error de mi vida Pero Alisa Estás Totalmente equivocada Mira tus diseños Son increíbles Son atemporales ¿No es justo la palabra Que usé? Atemporales Atemporales ¿Las dos estabais al tanto? Es el teléfono Es el teléfono Sí ¿Cómo los has pagado? ¿Cómo los has hecho? Es una larga historia Pero Alisa lo siento mucho Si me he extralimitado Solo quería ayudar Es increíble que demuestres Tan colosal falta de criterio Tenía grandes planes para ti en A-Line Pero después de esto En primer lugar No sé por qué te traje aquí Tienes razón No sé qué viste en mí No es mi sitio Nunca lo has ido Adiós Alisa Eh ¿Qué tal ha ido? Taylor, ¿qué? Taylor ¿Qué ha pasado? Le han espantado Odia los diseños Y a mí No he esperado a que me despidiera ¿Despedirte? ¿Por qué me animaste? No me eches la culpa Si Alisa se ha enfadado Defiéndete Lucha por aquello en lo que crees Y tus aspiraciones ¿Y tus aspiraciones? En la agencia inmobiliaria Con papá y mamá Eres un hipócrita Y tú eras una chica dulce y confiada Y ahora otra cínica neodorquina Taxi Taylor 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 Gracias por compartir Bueno ¿Va a volver? No sabía ni que se había ido ¿Puedo ser yo la gerente de la tienda? ¿Es Susuna? Solo quería hacer algo real Algo auténtico Algo diferente Sí, pero Taylor Olvidas algo Desde que éramos niñas Has querido vivir en Nueva York Y conquistar el mundo de la moda ¿Y qué? ¿Y qué? Si quieres ser auténtica Tienes que volver a Manhattan No puedo volver allí Alisa No me quiere ver No viste su cara Es una gran ciudad Hay más trabajos en el mundo de la moda En los que volveré a meter la pata No Quiero quedarme En casa de mis padres Y dormir en mi cama de niña En la que todo era posible Vale Bueno Tendrás que decirle a alguien De Nueva York Dónde estás De vuelta en Ohio Lo siento ¿Todo bien? Dios ¿Os vais a quedar ahí como un par de maniquís o me vais a ayudar? ¿Para qué? Si no vas a ascender ni a Mindy ni a mí La cuestión es Conservar vuestro trabajo ¿Tan complicado es? Muy bien Gracias Genial Hola señorita Riker Bienvenida ¿Necesita algo? Estoy buscando a Taylor Me hizo un gran favor la última vez Y quiero devolvérselo con Verá Con unas generosas compras Y sin devoluciones Taylor no está Pero Mindy o Courtney Pueden ayudarla Ah No hace falta ¿Sabe qué? Esperaré a Taylor Ah Uh ¿Son nuevos? Espectaculares Me encantan las líneas y los detalles Vaya ¿Quién es el diseñador? No me lo diga No me lo diga No me lo diga Escava Bueno Vale Gracias Hola 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 Teníais rebajas y he venido a verlas Qué alivio Creí que venías a verme No está mal Hacer multitareas ¿Aceptas un café? Vale Supuse que Después de lo que pasó Me despedirías Me enfadé Reaccioné exageradamente Y no te despedí Te fuiste Lo pasé fatal Te decepcioné Voy a contarte una historia Quise ser diseñadora de ropa Desde que aprendí a dibujar E iba a dedicarme a ello Cuando alguien cercano a mí Me dijo que yo no era buena Que no era especial En realidad Eres una imitadora Estaban muy equivocados Ellos no Él Tenía demasiada influencia Sobre una chica joven e impresionable Pero el amor tiene eso Así que Dejé el diseño Y me pasé a las ventas Y juré que no volvería A dejar que nada Ni nadie Se interpusiera en mi camino Diseñas muy bien ¿Lo sabes? ¿Sabes quién más lo opina? Kendall Riker Admiradora tuya Espera ¿En serio? Sí Apareció en la tienda Vio mis diseños Y ahora quiere financiarlos Y promocionarlos Yo Se lo dije a mis inversores Y Sienten curiosidad Vaya Después de todo Mi instinto No estaba tan mal Por eso necesito Que vuelvas a Nueva York Para ayudarme a introducir Mis diseños En la cadena de A-Line Que Mis inversores Van a financiar Oh, lo había olvidado El año fiscal Acabó ayer ¿Eso significa Que cumplimos Los dos dígitos? Casi Las compras de Kendall Nos acercaron mucho Así que Gracias, socia ¿Socia? ¿Dices Socia de verdad? Es lo que siempre he necesitado Pero no lo supe hasta que te fuiste Puedes serlo si quieres Yo No sé qué decir Oh, venga Por favor No me digas que he venido hasta Ohio Para nada Haberme escrito Ahora me lo dices Aquí tiene Le mandaré la nueva dirección Vale Gracias Taylor En el momento oportuno Elige a una clienta Y ponte a vender Alisa ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás liquidando? Bueno Los inversores dicen Que solo aprobarán la expansión Si cerramos este local Es muy grande Caro Y está en el sitio equivocado ¿Cerrar la tienda? ¿Cómo puedes renunciar A lo que ha sido tu casa A tu Identidad Durante 20 años? Tú te mudaste Para venir a Nueva York ¿No? Es lo que hay que hacer Taylor Taylor, hola Oscar se alegrará mucho de verte ¿Qué tal por Nebraska? ¿Horrible? Bienvenida, Taylor Luego hablamos Tengo que vender Las chicas Algunas cosas no cambian, ¿verdad? Sí Excepto A-Line Ven conmigo Quiero enseñarte algo ¿Este es tu plan, Alisa? ¿Convertir A-Line en The Gap? No es The Gap, Taylor No, The Gap es Bergdorf's comparado con esto Por eso es el sitio equivocado ¿Por qué te haces la sorprendida? Hace semanas que te dije que me enfocaba al mercado de masas Fue antes de que lanzaras los originales de Lisa para A-Line Ya sabes, caros, elegantes ¿Cómo vas a venderlos en una tienda barata? No lo haré Crearé una línea barata Es solo un producto Puedo hacerla especial Hacerla mía El dinero es lo que importa Ahora gano mucho menos de lo que solía Trato de evolucionar Haz tú lo mismo No estás evolucionando Involucionas No estás teniendo una visión de conjunto Creía que era tu socia Pues actúa como tal Ofréceme otra vez Una de esas ideas tuyas Demuestra que me equivoco O mejor aún Demuestra que tienes razón Pero escucha bien, Taylor Firmo mañana Con o sin ti Bienvenida a casa Oscar Hola Hola, uno de pollo tica amasala, por favor Sí, claro Gracias Aquí tiene Gracias Taylor ¿Qué haces aquí? Lo siento, es una pregunta estúpida ¿Has vuelto? Bueno, ya veo que has vuelto Pero, pero ¿Te quedas? ¿Por qué no respondiste a mis mensajes? No sabía Nada Y hablé con Mindy Siento lo que te dije la última vez No eres una cínica Eres inteligente Guapa Con talento Y Súper capaz Y Buena amiga Gracias Lo último no sé yo, pero A lo mejor podemos comprobarlo Creo que ahora tengo que centrarme en mí Y en mi carrera Solo Podemos ser amigos Ya sabes, tú y yo No es el momento Lo siento Cuídate ¿Vale? Lo que va a hacer a Lisa es Un gran retroceso profesional Sin garantía de éxito No me mudé aquí para vender ropa barata Eso Es horrible ¿Y qué tendría que pasar para que te pareciera bien? Dejar la tienda ¿Cómo está ahí? Fabricar los diseños de Lisa y venderlos Pues díselo a ella No a mí Y no sé si quiero a alguien como Lisa de socia Oye Ya sé que puede parecer una diva Y que me ha hecho llorar En más de una ocasión Pero debajo de toda esa Alisanidad Hay un buen corazón Cuando empecé a trabajar en A-Line Debía mucho dinero Alisa me lo pagó todo Y se lo fui devolviendo Sin tener que pagar intereses Vaya Es muy generosa Tanto como traerse a una chica desde Ohio Para dirigir la tienda Después de conocerla ¿Cuánto? ¿Cinco minutos? Solo digo que Te está dando una oportunidad ¿Por qué no se la das tú a ella? ¿Por qué no se la das tú a ella? Hacer un plan de negocio Última oportunidad Bueno, señores Tengo que firmar en todas estas casillas Taylor Qué sorpresa Estos son mis inversores Estaba a punto de firmar ¿Estar dentro o fuera? ¿Nos disculpan un momento? Taylor Alisa Por favor, lee esto Te pedí ayer que buscaras opciones Pero Ya es tarde Necesito este acuerdo Me contrataste por mi sinceridad Y aquí la tienes Te has puesto nerviosa Y has sucumbido a la presión exterior Has perdido de vista Lo que de verdad te gusta de la ropa ¿Y qué es? Cómo el conjunto perfecto Puede contar tu propia historia personal Cómo te ves Cómo te ven los demás Lo que te diferencia ¿Para qué diseñaste tu colección? Para ser única Sigue Mi plan retiene el carácter original de A-Line Pero lo expande para ganar compradores Fusionaremos lo nuevo Lo clásico Lo vintage La moda de calidad Y crearemos una tienda emblemática De los originales de Alisa Para A-Line Aquí mismo Una sola tienda Sin expansión ¿Y la parte online? Me parece una idea original Algo novedoso Es un modo digital De abrir la marca Y tus nuevos diseños Al mundo fuera de Manhattan Los Ángeles Tokio Londres Incluso el viejo Ohio Es una web interactiva Para mujeres Para que ellas creen Su propio estilo Usando la realidad virtual Para combinar modelos antiguos De sus armarios Que les encantan Con moda nueva de A-Line Alisa La clave está En que puedes tener Tu propia tienda Y crear tu propia línea Y tener mucho éxito Con ambas cosas Siendo fiel a ti misma Puedes tenerlo todo Disculpa ¿Estás hablando de lo que van a hablar de ti? Señores, lo he pensado Y he decidido No aceptar su oferta Muy bien ¿Qué ha pasado? He dicho a mis inversores Que no firmo Volveré a mis raíces Y seguiré con tu plan Pero aquí Y solo aquí Alisa Es increíble Te necesito al cien por cien Con A-Line Ni con Nueva York No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Socias Socias Taylor ¿También puedes tenerlo todo? ¿De qué hablas? Creo que se llama Philip Tengo espías en todos Parcet Solo somos Bueno, no sé lo que somos exactamente Pero Fuera lo que fuera Se acabó Tengo más trabajo Que nunca Ahora paso de novios Me encanta Me encanta que adores tu trabajo Pero no a costa de tu vida amorosa Eres original, Taylor No seas un cliché Sal fuera y comparte tu victoria Vete Gracias No Gracias a ti Adiós, chicas Adiós Taylor Taylor, ¿verdad? Hola Estoy buscando a Philip No ha venido en todo el día Pero ¿Quieres dejarle un mensaje? No Da igual Gracias Philip Hola Tu amiga Taylor Ha venido a buscarte Claro De nada ¡Eh, señorita! ¿Quiere que la lleve? Aquí cuesta mucho conseguir taxi Venga Sube Philip, es lo que creo que es Lo estás haciendo El chili monumental de Phil Sí, seguramente No tiene sentido Y mis padres no me hablarán Durante Jamás en la vida Pero Es lo que quiero hacer Me alegro mucho por ti Seré tu mejor clienta ¿Te quedas aquí para siempre? Se me ha ocurrido un plan nuevo para A-Line Y a Lisa lo ha aceptado Sin inversores Sin expansión Solo nosotras Sois su nueva socia ¿Socia? Lo sé Vaya Enhorabuena Es alucinante Bueno, tengo una sorpresa Tu agente nunca se olvidó de ti ¿El piso de la señora Marx? Es tuyo si lo quieres ¿Cómo lo has hecho? Fuiste tú Le gustaste Sabe que cuidarás la casa Yo no sé No sé qué decir Gracias Yo no lo habría hecho sin ti Yo tampoco lo habría hecho sin ti Así que gracias ¿Y ahora qué? Necesito un permiso Una licencia para vender comida Crear un menú Arreglar el camión No, hablo De nosotros dos ¿Hay un nosotros? Arreglar el camión 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 Amén